bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar las gracias a todas esas personas que desde que comienzo mi horóscopo desde el signo de acuario hasta el signo de capricornio donde también tocó el tema de los números de la lotería están conmigo allí compartiendo de verdad que se los agradezco infinitamente las quiero las adoro las aprecio así que cuídense mucho si usted amiga y amigo del signo de sagitario por alguna razón por algún motivo por algunas circunstancias tienes alguna duda alguna intranquilidad algún desequilibrio emocional algún problema laboral alguna situación en particular y tienes las ganas el deseo de hacerte una consulta realizarte una consulta estamos a la orden simplemente debes escribirme a mi número de whatsapp es el número de contacto que te voy a entregar ahorita más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas si me quieres seguir por otra de mi plataforma puedes hacerlo a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson vamos a comenzar con una bonita oración para las amigas y para los amigos del signo de sagitario sagitariana sagitariano que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu de cualquier tipo de tranca obstáculo problema dificultad malos entendidos malos pensamientos que puedan haber en tu camino en esta hora y en este sagrado momento porque con dios todo sin dios nada que dios dename sobre ti la dicha la evolución la prosperidad el éxito la abundancia el amor la tolerancia el equilibrio que tanto anhelas y que tanto quieres amiga y amigo del signo de sagitario comenzamos contigo la primera carta el ocho de oro la segunda carta el tres de basto le vas a prestar un dinero a una hermana o un hermano que está trabajando que está atravesando por algunos problemas económicos en este momento ocho de oro y tres de basto habla de que van a ayudar a alguien de la familia que tiene un problema de enfermedad y en que todos los hermanos hermanas y algunos familiares van a enviar dinero para ayudarla y para ayudarlo a salir de esta situación tú tienes un hermano o una hermana que está que tienes en otro país en otro estado en otra ciudad y usted le está enviando dinero para ayudarlo no sé si es porque tiene davis diabetes no sé si es porque tiene alguna enfermedad alguna situación y usted lo está ayudando para que resuelva su problema de salud vas a enviarle una mercancía a un ser querido le va a enviar una mercancía una ropa y algo que necesita así que hay que estar muy pendiente la carta de las de copa hoy una amiga te va a dar una noticia que no te imaginabas hoy una amiga un amigo se va a comunicar contigo porque tú la vistes escúchame algo vamos a hablar un poquito más de seriedad sagitario mira hay una amiga hay un amigo que últimamente tú lo ves como muy deteriorada como muy deteriorado ha visto que está bajando mucho de peso todo esto como que sabes tú dices guau no se está enferma le está pasando algo y hoy esa persona va a conversar contigo y te va a contar y te va a decir lo que está viviendo lo que le está pasando y esto te va a llamar mucho la atención ten mucho cuidado sagitariana sagitariano porque veo problemas con la garganta veo dolores en la garganta veo dolores en el cuello veo problemas para tragar cuidado si tienes una afección respiratoria cuidado si tienes amigdalitis cuidado con meterte las manos sucias dentro de la boca que te pueda producir algún tipo de bacterias algún tipo de infección en la garganta yo te voy a preguntar algo no les comentado a nadie en sagitariana sagitariano no le has comentado a nadie que últimamente sientes como como mucha inseguridad y no sabes por qué se te da como miedo como no sabes por qué no es no es algo que puedas comentar es como un sentimiento de que indescriptible el que de repente sientes como temor a veces te acuestas y dices no se está pasando el tiempo que va a pasar conmigo mi familia será como cierto miedo como cierto pánico es como cierta angustia que está entrando dentro de ti también veo amiga y amigo del signo de sagitario que estás pasando por algunos problemas familiares porque tienes una madre o una hermana o una hija que tiene problemas con la bebida y como que esa parte hay que controlarla también veo la carta de las de copas con la carta de la novela fortuna de la reina de copas que vas a hacer una fiesta una reunión en tu casa a tu madre de tu abuela o a una hija o a una hermana porque está de cumpleaños le van a hacer una celebración veo celebración en tu grupo familiar pero también que quieres como retomar algo que tiene que ver no sé yo siento que nunca es tarde cuando la dicha es buena no una frase muy bonita nunca es tarde cuando la dicha es buena pero yo veo que en cualquier momento tú vas a retomar tus estudios vas a comenzar una nueva lectura vas a comenzar un nuevo a estudiar algo nuevo en tu vida es más me parece que siempre desde pequeña de pequeño has querido como tocar el piano es como un sueño porque no lo has hecho como tocar el piano como tocar la guitarra como tocar el violín hay algo que siempre te ha traído con el tema de la música es más usted a veces está durmiendo y tú sientes como una música en el fondo allá como algo con una sensación no te pregunto algo la carta de las de oro la carta de la roda de la fortuna el ermitaño algo me está dando alergia es muy extraño amiga de déjame decirte algo tú sientes como que si últimamente algo no te deja dormir tienes como una perturbación 23 de la mañana te despiertas y andas como te paras a orar a rezar o hacer algo porque sientes que no puedes dormir te quedas dando vuelta en la cama veo que tienes que si tú estás teniendo problemas para dormir y sientes que están saliendo algunas manchas en el cuerpo comunícate conmigo comunícate conmigo si son algunas manchas que están saliendo en el cuerpo si sientes que tu cuerpo sientes que te levantas y como que te falta energía como que te falta voluntad ganas de seguir como que algo te estuviese robando tu energía comunícate conmigo comunícate conmigo una pregunta que te voy a hacer porque me llama mucho la atención no aquí habla amiga y amigo del signo de sagitario quieres tomar como una decisión porque tú sientes que con el tema de tu pareja sientes que hay monotonía yo pienso dos cosas escúchame bien siento que estás viviendo una monotonía me dices nelson no tengo pareja no tengo novia no tengo novio no tengo suerte no tengo nada en el amor pero yo veo que no haces nada para cambiarlo y también veo por lo que dicen las cartas que hay una relación de pareja pero que le falta sexo le falta pasión no le falta lujuria le falta entrega le falta voluntad de rescatar esa relación entonces es como que uno hable con una relación de obligaciones no funciona hay que revisar mucho esa situación 8 de espada fuerte dolores de cabeza en las de bastos la carta de la muerte prepárate porque va a fallecer alguien de tu grupo familiar pero una persona mayor una cabeza la carta del 7 de oro la carta del 5 de oro es mágico maravilloso y hermoso 7 de oro y 5 de oro me encanta cuando estas cartas salen juntas unidas porque las dos cartas son cabalísticas y por ser dos cartas cabalística atraen mucho la suerte la bendición y la fortuna aquí hay que aquí hay que bañarse aquí hay que agarrar la planta de la millonaria la planta de la millonaria el último el último ingrediente no muchos le va a gustar pero bueno tengo que decirlo la planta de la millonaria la planta de la millonaria buscar el trébor de hoja de jardín trébor de tres hojas o de cuatro hojas no importa de tres o de cuatro hojas la millonaria y la planta de jade debes conseguirte un poquito de vino tinto un poquito de aguardiente blanco es la planta de la millonaria es la planta de la millonaria trébor de jardín jade vino tinto aguardiente blanco y lo último es usted debe conseguir un poquito de su orina es un poquito ustedes entendieron usted va a ganar un poquito de su orina y lo va a colocar dentro del bol va a arrepiar la millonaria el trébor de cuatro hojas o de tres hojas la planta de jade le va a colocar el vino tinto y el aguardiente blanco y con eso es que se va a bañar y se va a limpiar usted me entendió muchos saben que esos rituales el ritual con la orina siempre se ha hecho hay personas que de repente lo desconocen pero es un ritual maravilloso porque le trae tener el siete de oro y el cinco de oro quiero atraer esa suerte económica que te viene tiene una gran proyección económica te viene una bendición económica te vas a ganar un número de la lotería tiene una gran suerte y quiero jalarla para usted tu número de la suerte 4719 sagitario vámonos con capricornio